Hubo días que no comí y me traía un tiradero de aceite, no nos quisieron pagar detención. Buenos días a toda la raza que le gusta ver los videollones y bueno pues en esta ocasión les vamos a estar contando un poquito acerca de nuestra primer viaje en esto de la camionada en nuestro camión nuevo. Estamos muy emocionados, poco tristes pero muy emocionados, poco alegres pero muy emocionados, tenemos un poquito de emociones mixtas, pero bueno pues aquí vamos a comenzar a contarles lo que fue la primer carga, porque pues hay un poquito de todo. Bueno raza aquí venemos muy de madrugada y vamos a echar nuestra primera carga en el nuevo camión, vámonos. Y bueno pues vamos a darle su primer llavazo, ya llegamos aquí, a ver si, ojalá y prenda, pues debería de prender, pero vamos a darle, vamos a darle. Épale, ¿qué pasa con las A.V.S.? Ahí está, ahí está, ya se fue, ya se fue, no incunda el pánico, miren que bonito día, ay, 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 ahí traemos un poquito de suciedad en el vidrio, luego lo vamos a limpiar. ¡Vámonos! Está completito de todo, ya le hicimos un buen pre-trip inspection, una inspección completa y vámonos reques, vamos a agarrar carretera porque se requiere hacer esta carguilla para sacar billetes. Y miren mi arbolito de navidad, disculpen todas las luces que tiene prendidas, pero pues se requiere, se requiere, se requiere, se requiere. Y pues vamos, vamos al mambo. Bueno, pues comenzamos con revisar bien, muy minuciosamente nuestro camión y nosotros pensábamos que ya lo traíamos operando más o menos bien. Agarramos nuestra primera carga, una carguita de 200 millas que por supuesto que para acabarla nos pagó muy bien, nos pagó a 4 dólares, poquito más de 4 dólares la milla. Para Dry Van es un milagro, pero pues eran 200 millas, la agarramos, nos aventamos el halt. Aquí andamos en nuestro primer viajecito, miren, ya nos pusimos de reversa y todo el cotorreo y esperando que nos vaya a salir todo bien. En el nombre sea de Dios, pero tal parece que todo está bien. Ahorita les platico de cómo nos fue, o ya que termine la carga, porque ahorita la neta no traigo mucho tiempo de grabar por muchos motivos. El motivo número uno es que la neta ando bien nervioso porque no sé cómo vaya a reaccionar el camión. No más que dije, les voy a grabar un retacito para expresarles lo que siento, para decirles que ando bien nervioso. Ando, pues, siempre, siempre está esa incógnita de cómo nos va a ir en nuestra primera carga. Para empezar, para platicarles un poquito de detalle de esta carga, vamos cerquitas, vamos a 200 millas exactas. Bueno, 206 millas, pero pues yo le pongo a 250. 50. Dios quiera que nos vaya bien. Estamos muy esperanzados y tenemos mucha fe en que nos va a ir bien y que Dios va a obrar. También no le dejamos todo a Dios. Estamos al 100% confiando en Dios, pero no le dejamos todo a Dios. Hicimos nuestras diligencias, pero pues ya de ahí para adelante no conocemos el futuro. Revisamos de pieza a cabeza todo. Todo aparenta estar en perfectas condiciones. Y bueno, pues como les digo, después les voy a contar detalle a detalle acerca de esta carga. Y les voy a estar grabando retacitos de unos y de otros. A ver qué onda. Llegando allá, no llegamos, nos tocó con que el broker nos engañó. Muchas de las veces pagan muy bien las cargas, pero pues sucede que hay un misterio en esas cargas que pagan muy bien. Bueno, pues lo que pasa es que llegamos, llegamos tarde como tres horas. Nos dijeron que no nos podían recibir y nos dijeron que teníamos que hacer un reschedule o pedir otra cita para entregar la carga. Bueno, pues entramos al lugar, nos dijeron eso y después también nos dijeron que podíamos quedarnos en el estacionamiento de la compañía en lo que nos daban a fecha y un horario para entregar la carga. Pero pues ese día ya no íbamos a poder entregar. Ahí estuvimos todo un día, no pudimos agarrar fecha ni horario para ese día del día del delivery. Y bueno, pues perdimos todas las 24 horas esperando una fecha. Y cuando finalmente nos dieron esa fecha, bueno, pues qué pasa? Que fue hasta en la noche del otro día. Entonces pedimos un total de 12, 24, 36 horas para entregar esa carga. Puras pérdidas, puras pérdidas. Pero a la misma vez, pues la carga no estaba tan mal pagada. Era jueves en la noche y teníamos que tirar esa carga el jueves en la noche. Bueno, pues todo se perdió, por así decirlo, a excepción de que nos pagaron la carga. Pero, pero no nos quisieron pagar detención a pesar de que era culpa del broker que nos dieron esa carga pues un poquito falsa o a lo que le pudiera decir la gente que era una carga sucia. Y bueno, pues nos atuvimos a las consecuencias. Perdimos nuestras 36 horas. No pasa nada. Ni modo. Se hizo lo que se pudo. Muchas personas me decían que le dieron bad review al broker. La mera verdad que yo ya no quise saber nada más de él. Y así lo dejé. Bueno, pues lo que siguió es de que entregamos esa carga y después de entregar esa carga, bueno, pues esas 36 horas, 12, 24, 36, en esas 36 horas, yo revisé minuciosamente mi camión y me traía un tiradero de aceite espectacular. Pero no nada más el tiradero de aceite, sino que también estaba teniendo problemas con la air dryer. Me estaba purgando muy seguido. Estaba a unos 30 segundos y me purgaba. 30 segundos y me purgaba. Y estaba yo, ay, bien, bien triste, bien agobiado. No sabía que iba a suceder en esas 36 horas porque yo no sabía qué hacer. Tenía el problema de la air dryer purgándome cada 30 segundos y el tiradero de aceite. La mera verdad, yo no sabía qué hacer. Por supuesto que sí traía mi galón de aceite para ponerle aceite cada que necesitara. Otra de las suertes es de que el clima se puso perfecto para no tener el camión prendido durante esas 36 horas y no perdí gasolina, no perdí diésel en ese lapso de tiempo. Después de eso, bueno, pues nos dieron la puerta, nos reverseamos en la noche, entregamos la carga y de ahí mismo nos fuimos a tirar a dormir de vuelta al estacionamiento. Porque dijimos, bueno, pues ya hasta el viernes en la mañana nos vamos a casa vacíos porque no había nada de cargas para recoger. Íbamos vacíos para la casa cuando en el camino estábamos ahí, pues nosotros viendo constantemente lo que fuera el load board, buscando carguita, buscando carguita. Cuando de milagro se aparece una y bien livianita que iba como a unas 30 o 40 millas arribita de mi casa, pero para entregar el lunes. Entonces íbamos en camino, la agarramos, bendito Dios, entre y esa carga, duramos todo el fin de semana con esa carga y el lunes en la mañanita fuimos y tiramos esa carguita. Todo hasta ahí estuvo muy bien. Hicimos dos carguitas ese fin de semana para el lunes, por así decirlo. Y ya en la cuenta de banco estaba barridita, papá, bien barrida. Lo que nos salvó es de que esa carga del viernes, el jueves en la noche entregamos carga, el viernes la pusimos en la factoría y el sábado ya nos habían pagado esta carga. ¿Qué pasa? Que nos la pagaron el sábado, pero era una carguita pues que no era mucho dinero. Entonces ya para el sábado yo ya tenía ese dinerito de esa carga, era todo, porque la cuenta ya estaba bien vacía. Pero pues tuvimos que poner diésel para ir a entregar la carga que habíamos agarrado el viernes después de que nos queríamos venir vacíos. Agarramos esa carga y esa carga la entregamos el lunesito en la mañana. Para el miércoles ya teníamos ese dinero de esa carguita y ya teníamos el dinero de las dos cargas. Hasta ahí estamos bien. De ahí nos fuimos a recoger. Todo esto que les estoy hablando es con el tiradero de aceite y el air dryer purgándome a cada instante. Pero no podía hacer nada porque no tenía dinero suficiente. Ese dinero que me depositaron de las dos cargas, de la del jueves y el viernes, que tiré el lunes, dos cargas, ya estaba en la cuenta, pero necesitaba más diésel. Entonces que literalmente que estaba haciendo una carga y poniendo diésel, haciendo otra carga y poniendo diésel. Entonces ya con ese dinero de esas dos cargas podía ya ahora sí tanquear tanque lleno. Echamos tanque lleno y nos fuimos a recoger otra carga y esa carga ya nos iba a poner en números poquito mejores. Porque podíamos tener tanque lleno y aventar esa carga y esa carga ya nos iba a dejar con medio tanque, pero nos iban a depositar esa carga. Entonces a la tercer carga eso nos facilitó muchísimo más para desahogarnos un poquito más y tener un poquito más de fondos en la cuentona de banco. Raza estaba en esos días yo bien estresado, bien figurando como si fuera una tabla de ajedrez para magníficamente mover mis fichas sin tener que caer en un hasta aquí llegué. Entonces bendito sea Dios que todo se prestó por más mal que salieron las cosas, todo se prestó. Hubo días que no comí, hubo días que no comí, pero estoy bien contento y bien feliz de contarles mi historia. Ahorita que ya les estoy contando la historia se los cuento y me da mucha risa, pero la perreamos bien duro, la batallamos bien duro. Ya después de esa tercera y cuarta carga, bueno pues empezó a inflarse un poquito más la cuenta de banco. Y comenzamos a agarrar un poquito más de vuelo y un poquito más de vuelo hasta en esa completa semana. O sea, salimos el jueves e hicimos la carga del viernes para entregar el lunes y después de ese lunes hicimos ya toda una semana de cargas. En la cual nos puso fuera de peligro, bueno, hablando relativamente, ya nos puso fuera de peligro porque ya toda esa semana y esas dos cargas de la semana pasada, entonces nos puso en un nivel un poquito mejor que ya no estábamos en ceros. Teníamos tanque lleno y unos pesitos en la cuenta de banco que nos podrían sacar del problema. Después tomamos cartas en el asunto y ya teníamos un poquito de dinero para echar diésel y para comprar partes para arreglar nuestro camión sáceo. Pero eso, eso es para otra historia. Gracias, espero les haya gustado este video. Yo no les cuento mis penas, pero sonriendo porque pues ya pasaron en ese momento y yo estaba bien, bien frustrado. Pero ahorita ya nada más me puedo acordar, le doy gracias a Dios que me sacó de esta bendiciones, denle like y hasta el próximo video.